El director del sistema de agua potable de Igualpaz, Jorge Barrera, pidió precaución y paciencia a los automovilistas que circulan por el centro de la ciudad, dado que algunas calles están cerradas por la instalación de nuevas líneas de distribución. Actualmente los trabajos se realizan por vialidades cercanas a la casa de corte en las calles Quarry, Madison, Jefferson y Leona. Empleados dirigen el tráfico para evitar accidentes. Hay varias calles obviamente que se están trabajando ahorita con el proyecto del Cast Iron, de reemplazar las líneas. Sí están trabajando en bastantitas de las calles y hay varias que están cerradas porque están haciendo los crossings o están abriendo ciertas cosas, ciertas válvulas o están cambiando ciertas válvulas. Nomás le pedimos a la gente que tenga precaución y un poquito de paciencia. Sabemos que este trabajo se está haciendo y nomás les pedimos eso, que tengan mucho cuidado y no vayan a tener eso tampoco. Están los muchachos trabajando ahí y ves los carros pasando bien rápido. Tomas un poquito de precaución y un poquito de paciencia y ya pronto terminamos. Gracias por ver el video.